y aquí tenemos nuestra centrados centrados los pabilos y tenemos nuestra hermosa vela miren qué hermosa ya tenemos nuestras dos velas de soya este momento te invito para que te suscribas y activen la campanita de notificaciones para que youtube te avise siempre que monte un vídeo trataré de hacerlo todas las semanas para que vayas aprendiendo con estos tutoriales muy sencillos con materiales económicos y fácil de conseguir te dejo entonces confío en ti que vas a hacer todas tus velitas chao